El alcalde de Envigado, Braul Espinosa Márquez y la gestora social Erika Sierra Quiroga invitan de manera especial a todos los ciudadanos para que juntos le rindamos un sentido homenaje desde la virtualidad a todas las madres heroínas de nuestro territorio. Conéctate mañana jueves 27 de mayo a partir de las 5 de la tarde a través del canal de YouTube de la Alcaldía de Envigado y de los perfiles oficiales de Facebook. Los invitamos a ustedes envigadeños a que se conecten mañana por las redes sociales de la Alcaldía de Envigado al programa Mi Madre, Mi Heroína, que será un programa especial dedicado a las madres del municipio. También los invitamos a que nos acompañen en redes sociales con el hashtag Mi Madre, Mi Heroína y nos envíen videos, fotos, carteleras, dibujos donde se le haga un reconocimiento a nuestras madres. Participa publicando tu mensaje, foto, video o carta a nuestras madres heroínas que son quienes desde siempre nos han salvado, cuidado y han velado por nuestro bienestar y que a pesar de la distancia o de la situación que estamos atravesando podamos reconocer que es Mi Madre, Mi Heroína.